En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, muy buenos días. Que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo guíe el entendimiento de todos, que desbloquee el entendimiento de aquellos que no logran comprender la grandeza de la simplicidad de Dios. Dios es simple, usted sabía, amiga y amigo, y Él es simple para los simples. Él es simple para ser entendido por todas las personas que son simples, que son humildes, de espíritu, personas que son auténticas, transparentes, que son verdaderamente sinceras. La persona no necesita ser precisamente una santita para ser oída por Dios. Basta con que sea transparente, auténtica, que sea sincera, honesta, por lo menos con Dios, para que Dios en su infinita sabiduría, poder, gloria y majestad y simplicidad se revele a ella. Yo quisiera que usted, amiga y amigo, usted que dice así, Obispo, yo quisiera tanto recibir el Espíritu Santo, yo quisiera tanto, tanto, tanto. Pues sí, yo dudo que usted quiera recibir el Espíritu Santo más de lo que Dios ha querido, o quiere, o desea tener su Espíritu dentro de usted. Lo dudo, lo dudo. Dios quiere mucho más hacer de usted su morada, su templo, su altar. Porque así, Él será santificado aquí en la tierra. Dios es santificado, es glorificado, magnificado allá en el cielo, pero aquí en la tierra, no siempre. Él solo es santificado, glorificado, magnificado aquí en la tierra, en la vida de aquellos que han servido como altar, como morada, como templo, como habitación del Dios vivo. Entonces sí, Él será santificado en su vida. Pero, Obispo, entonces yo no estoy entendiendo este mensaje. Porque usted dice que yo quiero recibir el Espíritu Santo, y yo quiero, quiero con todas mis fuerzas. Y Dios también quiere morar en mí. Entonces, ¿qué es lo que impide, quién impide que Él habite en mí? Yo no puedo ir a Él. Él tiene que venir a mí. Yo no tengo manera de acercarme a Él. Él tiene que acercarse a mí. ¿Será que el diablo, el diablo, ha impedido que Dios entre en mí? No. No es el diablo. Es usted. Es usted, es usted misma, usted mismo, querido. ¿Sabe por qué? Es usted quien lo ha impedido. ¿Sabe por qué? Porque Dios oye la oración de todos. Todos los que lo invocan con sinceridad, con transparencia, aunque sean pecadores. Aunque sean pecadores. ¿Recuerda aquella mujer que fue descubierta infragante en adulterio y todo el mundo quería apedrearla? ¿Y qué hizo Jesús? No. ¿La condenó? No. La ley decía que tenía que ser apedreada. Pero Jesús dijo lo siguiente. Aquel que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Entonces, uno por uno fueron saliendo los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Todos se fueron. Solo quedó Jesús con aquella señora, con aquella mujer. ¿Y qué hizo Jesús? ¿La censuró? ¿La criticó? No. ¿Le arrojó piedras? No. Jesús preguntó, ¿a dónde están los que te acusan? Y ella dijo, ¿se fueron, señor? Nadie te condenó. No, tampoco yo te condeno. Vea la simplicidad. La simplicidad del Altísimo. Cuando trata, cuando Él trata con nosotros, los seres humanos, míseros gusanos. Cero, nada, nada. Un cero, nada, nada. Él trata con simplicidad, con transparencia, con pureza, con la verdad, con amor verdadero. No es un amor emocional, sentimental, no, sino un amor inteligente, un amor práctico, un amor de verdad, que no tiene nada que ver con el amor vulgar, vagabundo, que el mundo manifiesta por ahí. No. Su amor es ese amor que hace la diferencia en la vida de las personas amadas. Por lo tanto, Él dijo, tampoco yo te condeno. Ve y no peques más. Solo eso. Entonces, vea, prestención, ¿quién le impidió a Jesús perdonar? ¿El diablo se lo impidió? No. El diablo usó a las personas, pero Jesús usó su amor, su verdadero amor. Y Él usa su amor para darle su espíritu. ¿Por qué eso le interesa? A Dios le interesa hacer morada en su interior. Pero, ¿quién le impide que Él venha sobre usted? ¿Quién le impide venir sobre usted? Usted. Yo dije y repito, usted se lo ha impidido. ¿Sabe por qué? Porque usted ha priorizado cualquier otra cosa antes que a Él. Usted quiere, yo sé que usted lo desea. Ah, cómo me gustaría, lo sé. Pero, ¿qué lo detiene? ¿Qué le ha impedido recibir el Espíritu Santo? Vea, evalúe su vida, evalúe su comportamiento. Evalúe a sí misma, mi amigo. Sea transparente, sea sincera, por lo menos con usted mismo. Con usted mismo y con Dios. Porque, todo bien, usted ha engañado, ha burlado, ha fingido, ha parecido ser una cosa y en realidad es otra. Pero, no puede fingir ante Dios. Y eso le ha impedido recibir el Espíritu Santo. Porque, usted, para las otras personas es una cosa, pero para sí mismo es otro. Porque, usted sabe quién es. Nosotros sabemos quiénes somos, ¿sí o no? Diga la verdad. ¿Nos conocemos a nosotros mismos o no? Nos conocemos. Entonces, ¿qué es lo que nos ha impedido recibir el Espíritu Santo? ¿Qué le ha impedido a usted recibir el Espíritu Santo? ¿Será el caso de un amor más allá de Jesús? ¿Usted está apasionado por una persona y puso a esa persona en el trono, en el trono de su vida? Listo, ya está. ¿Cómo va a poner a cualquier persona, por más importante que sea, en el lugar de Jesús? No hay manera. Si usted quiere el Espíritu de Jesús, como mínimo, tiene que entregar su alma, su cuerpo, su ser. Usted tiene que rendirse a Él. Tiene que esforzarse para que Él venga a su encuentro. Usted tiene que probarle a Él que lo quiere. Dios lo ve. Dios conoce su corazón. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe que somos míseros gusanos. Aún así, aún así, Él vino a este mundo para salvarnos. Por lo tanto, ¿qué le ha impedido recibir el Espíritu Santo? Entonces, renuncia a eso. Yo no sé lo que es. Yo no tengo idea de lo que es. Quizás sus sueños. Quizás sus propios proyectos. Quizás su voluntad. Usted quiere prevalecer con su voluntad. Usted quiere el Espíritu Santo, pero quiere mantener su voluntad en la cima. No se puede. Vamos. No se puede. No es posible. No es posible. No pierda tiempo, mi amiga y mi amigo. Usted va a esperar a ser vieja, viejo, para recibir el Espíritu Santo. Y lo peor de todo es que cuanto más tiempo pasa, más se va complicando. Porque usted va anadiendo cosas, priorizando cosas en su vida que van estorbando a su fe. Llega un punto en el que usted se desanima. Ah, no viene. Yo ya hice el ayuno de Daniel, ya hice aquello. Usted no hizo lo mejor. Diga la verdad. Entonces, si realmente quiere, usted va a pagar el precio. Va a sacrificar su yo, sus voluntades, sus deseos, su alma, sus sueños personales, su todo. Es lo que Jesús, lo que el Espíritu de Jesús me dijo un día. Un día, allá en La Lapa, yo estaba caminando en Lapa, Río de Janeiro, rumbo al trabajo, con libros bajo el brazo. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿de qué sirve que ganes el mundo entero y pierdas tu alma? Porque yo estaba pensando en mis planes, en mis proyectos, en mis sueños. Y él dijo, ¿de qué sirve que ganes el mundo entero y pierdas tu alma? Puedes ganar aquí, en la tierra, pero después vas a morir y tu alma, ¿a dónde irá? Por lo tanto, amiga y amigo, fue entonces que yo pensé, razoné y quité el foco de mis sueños, de mis objetivos, de mis planes, para enfocarme en la voluntad de Dios. Eso es lo que él quiere, él quiere que usted haga su voluntad. Él quiere que usted sea, de hecho y de verdad, una sierva, un siervo suyo. Y para eso, mi amiga y mi amigo, basta obedecer, solo obedecer. Jesús le dijo a la mujer, que era adúltera, ve y no peques más. ¿Listo? Tampoco yo te condeno, ve y no peques más. Ve y ya no seas adúltera, solo eso, obedece. Es difícil obedecer. Es difícil cuando la persona no quiere obedecer. Pero cuando quiere obedecer, no es difícil. Jesús habla sobre un padre que tenía dos hijos. Y ese padre se acercó a un hijo y le dijo, Hijo mío, ve a trabajar en mi viña. Entonces, el hijo le dijo, ah, yo no quiero, no voy, está bien. Pero pasó un tiempo y decidió ir a trabajar. Pero el otro, él le dijo al otro hijo, ve a trabajar en la viña, en mi viña. Y el hijo, sí señor, yo voy, pero no fue. ¿Quién obedeció a Dios? ¿Quién obedeció a ese padre? El primero, que tal vez haya sido malcriado, que dijo que no iba, pero fue. Eso es lo que le agrada a Dios. No que usted sienta, ah, yo tengo ganas de recibir el Espíritu Santo. No, amiga. Eso no resuelve nada. No sirve que esté llena de ganas y de ganas. Entonces, usted, que quiere recibir el Espíritu Santo, no sirve que esté llena de ganas. Ah, yo tengo la intención. La intención no vale. Usted tiene que realizar, tiene que obedecer. Esa es la realidad. Esa es la realidad, mi amiga y mi amigo. Por lo tanto, Dios es simple. Es simple. Y es fácil conquistar lo que él tiene para darle. Pero lo difícil es usted, no es el diablo. El diablo va a usar a personas, va a usar cosas, el diablo va a usar todo lo que tiene. Pero el diablo no puede imponerle su voluntad a su vida. Usted tiene que decidir obedecer o no. Y esa es una cuestión de pensamiento, de decisión. Entonces, amiga y amigo, con Dios es así. Si usted quiere todo de él, esté dispuesta, dispuesto a poner su todo en su altar. Su vida, su alma. Yo no estoy hablando de ofrenda, de dinero, no. No estoy hablando de bienes materiales, porque todo eso queda por ahí. Es una porquería. Dinero, todo eso queda por ahí. El dinero no puede comprar la paz que usted, que no tiene el Espíritu Santo, tampoco tiene. ¿Es verdad o no? ¿Usted tiene paz? No. Quien no tiene el Espíritu Santo no tiene paz. ¿Por qué no tiene paz? Porque no tiene el Espíritu de la paz. El Espíritu Santo es el Espíritu de la paz. ¿Y quien no tiene el Espíritu Santo no tiene paz? Viven los errores, viven la iniquidad, viven el pecado, no tiene fuerza. Teóricamente no tiene fuerzas para vencerse a sí misma. Pero quien tiene el Espíritu Santo es vencedor. Vence todo. Vence al diablo, vence al mundo, se vence a sí misma. Vence todo y conquista la eternidad con el eterno Dios y Padre. Gracias a Dios. Solo tú ves mi corazón, la desesperación. Solo tú oyes mi voz, contestas con compasión. Todo mi ser dejo a tus pies. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Solo tú ves mi corazón, quitas mi aflicción. Solo tú, estás en el temor, Señor de mi corazón. Todo mi ser dejo a tus pies. Todo mi ser dejo a tus pies. Sin ti nada soy. Sin ti nada soy. Ven mi Señor, eres mi salvación. Por tu amor, yo tengo redención. Ven mi Señor, eres mi salvación. Por tu amor, yo tengo redención. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Mi vida. Te doy. Sin ti nada soy. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Mi vida. Te doy. Sin ti nada soy. Ven mi Señor, eres mi salvación. Por tu amor, por tu amor, yo tengo redención. Ven mi Señor, eres mi salvación. Por tu amor, yo tengo redención. Mi nombre es Ángel Mendoza. Yo antes de llegar a la Iglesia Universal, yo tenía problemas de vicio, de alcohol. Me fui perdiendo de poco a poco. Caí en problemas de problemas de vida. Problemas de depresión. Yo me fui entregando más al vicio del alcohol. Fui perdiendo las ganas de vivir. Yo como más me entregaba el vicio. No sabía en ese tiempo, no sabía que era depresión. Solamente yo sentía dentro una tristeza, una soledad tan grande que a veces como que los amigos me querían apartar. De ellos, quería aislarme, vivir solo. Mis pensamientos eran otros. Entonces, hasta tuve deseos de suicidio pensando que la muerte era la solución. Dos veces yo intenté de suicidarme y tenía muchos otros pensamientos. Frecuentemente en buscar una manera de como terminar con la vida. Allá en mi país, un tiempo vivía con mis padres sin que ellos supieran. Yo agarré una cuerda y me fui como en un monte lejos y quise ahorcarme. Con ese pensamiento fui yo, pero resultó no lo hice porque como pensé, vino mi pensamiento, mi familia, que será de ellos. Y después otra vez que traté y una vez que andaba como tomado y quise como tirarme encima de la casa de los niveles de dos pisos. Como que pensaba, será que agarro un carro y me voy manejando y quería como aventarme a un poste. Para mí era la solución, era morir. Esa era que estaba en mi pensamiento en aquellos días. Con esos problemas que tenía de depresión, entonces allí yo me entregaba más a los vicios. Solo me pasaba tomando, hallaba trabajo, perdía trabajo por los vicios. Ya sin maneras de cómo ganarme la vida para pagar la renta o para pagar el seguro del carro y todo eso. Entonces me sentí, me sentí como más como presión de los gastos. Siempre miraba la televisión, un rato ahí prendí la televisión cuando, justo cuando pasaba en el programa. Y allí se anunciaba y el pastor anunciaba, usted que tiene problemas, usted que tiene vicios. Entonces aquellas palabras me llegaron a mí, eran como para mí. Allí yo fui un viernes y la oración fuerte y aquí no sabía, no sabía qué era. Solo sabía que estaba allí como en medio de algo que no había hecho más antes. Y sin darme cuenta, la depresión terminó. Mi vida fue adelante, después volví, comencé a trabajar y así de poco salí adelante. Justo estaba en la hoguera santa, pero yo no tenía conocimiento de que era hoguera santa o que era sacrificio. Y ya después yo fui yo conociendo de las campañas. Que era como para mí las campañas es un tiempo de buscar más de Dios, porque de ayuno, de oración, entonces de apartarse uno. Para mí las campañas es un tiempo de subir, estar delante de Dios en el altar. Con el pasar del tiempo, Dios me ha ido bendiciendo de a poco. Antes, cuando yo llegué a la iglesia, pues no tenía ni un carro, yo andaba en paz. Mismo así buscaba. Y después ahí Dios me comenzó a tener un carro y a poder a mí mover. Y después ahí con el tiempo, ahí ya comencé a trabajar por mi cuenta, ya me salieron trabajos. Ahora, tal vez no tengo tan grande cosa que he conquistado, mas vivo bien, mas ahí no me falta. Lo he visto las maravillas de Dios, la mano de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque no me falta. Ahí está mi trabajo, ahí sale mi trabajo aquí y sale otro para allá. Nunca me falta, siempre dependo de Dios. Mi trabajo yo pinto de pintura y también hago como jardinería, hago como mantenimiento de casa. Yo veo una respuesta de Dios. Clientes hay que me llaman o alguien más me recomienda. Y allí, cuando tengo bastante trabajo, tengo unos dos muchachos que me ayudan y así voy pasando bien. Antes, en el tiempo, cuando llegué a la iglesia, era soltero, andaba solo. Pero ya después, ahora, gracias a Dios, me casé. Ahí andamos bien. Ante ti vengo a entregar mi corazón, ofrecerte mi canción, todo mi amor. Yo, rendida, estoy en tu alta. Se abren los cielos y me envuelves con tu lluvia, como una brisa suave aquí escucho tu voz. Soy Dios En tu hata el Señor Ante ti Vengo a entregar mi corazón Ofrecerte mi canción, todo mi amor Vendida Estoy en tu hata Se abre los cielos y me envuelves con tu lluvia Como una brisa suave al que escucho mi voz Renovar así mi ser Lo llené en mí, Señor Sobra tu espíritu en mi adquisición Toma mi mano Te entrego aquí mi vida En tu altar, Señor Lo llené en mí, Señor Sobra tu espíritu en mi adquisición Toma mi mano Te entrego aquí mi vida En tu altar, Señor Sobra tu espíritu en mi adquisición Sobra tu espíritu en mi adquisición